Y también para más Inri, en sus títulos, el hacker estaba riéndose, diciendo que me subía contenido no por para que me tirase en el canal. Y claro, al ver que el hacker lo que intentaba era tirar el canal, creí que este ataque estaba orquestado y sospechaba de alguien. ¡Hola a todos! He querido hacer este vídeo porque la verdad os debo una explicación respecto de lo que ha pasado con el canal estos últimos días. Hace 12 días, sobre las 12 y media de la mañana del sábado 13 de julio, un hacker decidió romper la seguridad del canal y empezar a subir vídeos de contenido sobre criptomonedas. En concreto había subido un vídeo y varias listas de reproducción, que creo que eran el mismo vídeo repetido, no me dio tiempo a verlo. Yo estaba tan tranquilo echándome una partida aquí en el PC y me avisaron los moderadores, entro en el canal, puedo acceder y veo que han subido estos vídeos. Y decido borrarlos, porque yo tenía totalmente acceso, yo seguía teniendo acceso al canal. Borro los vídeos, cambio mis contraseñas, cambio también los números, de hecho borro también y elimino las cookies, elimino un montón de cosas, ¿vale? Desvinculo de los dispositivos el acceso y un montón de historias más. Pero el hacker seguía entrando y empezó a subir contenido no por, miniaturas no por, enlaces no por, descripciones no por, un montón de contenido no por y, bueno, de carácter así, que bueno, que no está permitido por la comunidad de YouTube. Y también para más inri, en sus títulos, el hacker estaba riéndose, diciendo que me subía contenido no por para que me tirase en el canal. En ese momento, lo único que me puse a hacer y pude hacer es ir borrando el contenido no porque iba subiendo el hacker, yo lo borraba y él lo subía, yo borraba uno y él subía cinco, borraba los cinco y subía diez. Una auténtica batalla entre el hacker y yo, aquí borrando y subiendo vídeos. Y claro, al ver que el hacker lo que intentaba era tirar el canal, creí que este ataque estaba orquestado y sospechaba de alguien. Tal es así que llamé a la policía para poner una denuncia y los convencí de que viniesen a mi casa a ver lo que estaba sucediendo. Y efectivamente, aquí vinieron. Se personaron en mi domicilio, es raro que lo hagan, pero ocurrió. De hecho, hubo gente que no se lo creyó. Y también me dijeron los policías que ellos mismos en la comisaría estaban teniendo otro ataque hacker. ¿Cómo podemos explicar esto? Bien, me tomaron los datos, vieron todo y me dijeron que volviese cuando acabase el ataque de la comisaría, por la tarde, a poner allí la denuncia, cuando esté el sistema restaurado. También desde aquí quiero dar las gracias a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Viveiro. Me atendieron de maravilla y la verdad no sabéis la suerte que tenemos de que estén a nuestro servicio. Un auténtico placer y un 10 para estos funcionarios. Pero al final resulta que me equivoqué yo. Estaba bastante nervioso también, todo hay que decirlo, bastante preocupado. Y no era un ataque orquestado como yo pensaba. Yo durante todo este proceso también di parte al servicio de asistencia técnico de YouTube y minutos después de que se marchase la policía, di de baja en la autorización al canal a mi editor. El editor tenía una autorización, esto es una cosa que tiene YouTube, que es muy cómodo y muy bueno, que tu editor puede subir vídeos, descargarlos y cambiar los títulos en miniaturas. Y le di de baja a esta autorización, a la del editor. Y curiosamente, en ese momento paró el ataque. Tras la investigación, el servicio de asistencia de YouTube llegó a la conclusión de que el hacker había vulnerado la seguridad de la cuenta de mi editor. Y claro, como mi editor estaba vinculado a mi canal para subir vídeos y miniaturas, pues el hacker se metió por ahí y empezó a subir contenido. No pudo cambiar la contraseña, no pudo hacer nada porque el editor solo estaba autorizado para subir vídeos, miniaturas y descripciones. También hubo gente que dijo que esto era una tontería, que cómo hacía esto para el editor. El editor, hombre, entiendo que para canales pequeños o muy pequeños, el mío es pequeñito, mediano, digamos, para los canales pequeños no compensa o es estúpido tener un editor o incluso autorizarlo para subir los vídeos. Pero cuando ya tienes tres canales, tienes un canal de tweets, tienes un montón de historias, un montón de trabajo, pues lógicamente te aligera mucho el trabajo que el editor pueda subir tu contenido por ti. Que le edite el vídeo, que suba el contenido y tú le dices más o menos cómo tiene que subirlo. No, es normal. De hecho, para eso YouTube puso esta opción. Bueno, después de este proceso, después de un largo y tedioso fin de semana, a los tres o cuatro días, YouTube me restauró el canal. Pero me lo restauró a la una de la madrugada y gracias que estaba atento porque me lo restauró aún con contenido no por. Es decir, seguramente cogieron una versión de hace unas horas o de lo que fuese o de hace unos días y aún había contenido no por. Y me dijeron, métete rápido en el canal y borra el contenido no por que hay, porque si no el sistema te lo va a volver a tirar. Bueno, y dicho y hecho, estuvo hasta las 3 de la mañana, cambiando miniaturas, cambiando descripciones, recuperando vídeos, etc. De hecho, había algunos desmonetizados. Bueno, estuve hasta las 3 de la mañana arreglándolo. Al día siguiente y una vez ya restaurado y todo bien, YouTube me retiró la monetización del canal, el sistema automático. Debió detectar que había no por días atrás y me retiró la monetización de los vídeos. ¡Oh no! Esto debía ser el algoritmo que estaba actuando automáticamente. Y volví a dar parte al servicio de YouTube y me la restauraron a las pocas horas, a las 12 o 13 horas. Bueno, en ese caso decidí subir un vídeo el viernes a la tarde, el último vídeo que estáis bien, el que visteis, el de la PS Vita, ¿vale? De Aliexpress. Un vídeo que os gustó y estaba funcionando muy bien en visitas. Es decir, era el segundo vídeo de los últimos 10, el que mejor estaba funcionando. El segundo que mejor estaba funcionando de los últimos 10. De hecho, iba en tendencia ascendente. Empezó 9 de 10 y estaba ya 2 de 10 para alcanzar el primer lugar. Pero ocurrió el desastre. El algoritmo de YouTube, dos días después, el lunes por la noche, volvió a eliminar el canal. ¿What? Y además fue una eliminación ya más dura porque no tenías acceso a otras herramientas que si tuve en un primer momento. Era una eliminación total del canal y la verdad me empezaba a preocupar. Esto es una basura. Y mis ánimos estaban ya por los suelos. Era una... La verdad es que volver a perder el canal de nuevo me tiró abajo mis ánimos y se me vino el mundo al suelo. Tal es así que escribí al servicio de asistencia YouTube de nuevo y no tuve respuesta en 24 horas. El vídeo que también estaba funcionando, el de la PS Vita, ya encefalograma plano, ya no existía en YouTube. Y el canal no tenía ingresos y no los obtuvo ni esos fines de semana ni todos estos días. Las pérdidas económicas aumentaban, quizás no eran muchas ni muy altas, y más o menos debí de perder unos 300 o 400 euros estos días. Bueno, no es muy alto, depende de para quién. Y en este momento sí quiero pararme y deciros que me siento muy agradecido y muy afortunado de tener la comunidad que tengo en este canal. Las muestras de apoyo, de vuestro apoyo, han sido infinitas. Tanto en los canales secundarios como en redes sociales me habéis apoyado al mil por mil. Y sé que detrás de la pantalla hay personas, personas que tienen su vida. Y el hecho de que hayáis tomado unos instantes de vuestra vida para apoyarme y para mandarme cariño, la verdad lo agradezco muchísimo. No puedo contestaros a todos, pero es infinito el apoyo que me habéis mandado. Y la verdad soy muy afortunado de teneros conmigo. Y bueno, si queréis apoyar al canal de cualquier manera, ni siquiera hace falta una manera económica, basta con que compartáis este vídeo o cualquier otro del canal, se agradece al mil por mil. Y bueno, también hubo haters que se alegraron, la verdad. Y bueno, a ellos, besitos pa' África, no hacerles ni puñetero caso. Y mención especial a los buitres que se dedicaron a resubir en sus canales mis vídeos. Incluso hubo algunos que, bajo pena de perjurio, dijeron que su contenido, que mi contenido, les pertenecía ya, porque el mío ya no existía. Bueno, en estos casos más graves, mi respuesta va a ser contundente, va a ser en vía judicial. ¡Así que entérate, Rubio! Bueno, el caso es que tras volver a insistir en el sistema de asistencia a YouTube, me dijeron que los técnicos estaban ya trabajando en ello, desde hacía unas horas. Y estaban buscando la forma de que esto no volviese a ocurrir. Pero obviamente aquí empezaban otra vez otras 24 horas de especulaciones, de incertidumbres y de gente haciendo vídeos sobre el tema. Y bueno, parece que el algoritmo de YouTube es incontrolable. Debió detectar que había algún vídeo, alguna cosa rara que no le gustó de lo que hizo el hacker y actuó de forma unilateral. De hecho, eliminó por completo el canal y toda la asistencia de este. Y como veis, un algoritmo autónomo, que funciona por sí mismo, una inteligencia artificial, decide qué canal es eliminado o decide qué otro canal o qué vídeo va a tener un determinado impacto. El problema es que estas decisiones tan importantes las toma un bot o una inteligencia artificial. Y ni los propios de YouTube pueden controlarla. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, tras mucho trabajo, esta mañana los técnicos de YouTube lograron dar con la tecla y me restauraron de nuevo el canal. Por eso estáis viendo este vídeo, pero obviamente el miedo me queda en el cuerpo. ¿Qué puede pasar en los próximos días? ¿Otra vez el algoritmo se da cuenta de otra cosa y vuelve a eliminar el canal? Es por eso por lo que sigo preocupado y creo que no voy a subir contenido por lo menos esta semana o igual la siguiente. A ver si las aguas del algoritmo se han cambiado. Porque claro, subir un vídeo que vaya muy bien, que os esté gustando y luego venga el algoritmo y borre el canal, pues trabajar para nada. No obstante, estos días seguiremos en el canal secundario, en los canales secundarios de YouTube y también por Twitch. Y bueno, estoy preparando unos vídeos, la verdad es que el nuevo contenido de la nueva temporada va a ser algo diferente. Vamos a tener modificaciones muy gordas, os voy a hablar de un nuevo proyecto, voy a hacer vídeos muy épicos de consolas también muy épicas. Y nada, un saludo a todos y de nuevo gracias por vuestro apoyo, la verdad se agradece muchísimo. Soy Spankar y os quiero hijos de Satanás.